Con el fin de prevenir los accidentes de tránsito y crear una cultura vial de respeto al peatón pasajero y conductor, la empresa pública de movilidad Cayambe invita a las capacitaciones gratuitas de seguridad vial. Las capacitaciones están dirigidas a unidades educativas de empresas públicas o privadas. Realice su inscripción hoy mismo en las oficinas de la empresa de movilidad o comuníquese a los teléfonos 02-361-4188, 02-361-4188. La seguridad vial, un compromiso de todos. Empresa Pública Municipal de Movilidad Cayambe. Tu seguridad, nuestro compromiso.